Buenos días a todos. Mi nombre es Rosalba Sanabria de Guerrero, soy licenciada en inglés francés y tengo mucha experiencia en el manejo de estos dos idiomas. En la actualidad estoy trabajando en el Centro de Comercio y Servicios del SENA Regional Tolima y Baguio. Mi deseo es el de podernos colaborar para el correcto desarrollo del inglés virtual en Lima. Gracias y mucha suerte. Hola a todos. Mi nombre es Rosalba de Guerrero. Soy un B.A. en inglés y francés. En el momento en que estoy trabajando en el SENA Tolima Regional en el Centro de Comercio y Servicios del SENA. Quiero ayudarles a desarrollar las estrategias necesarias para desarrollar las herramientas para el inglés virtual. Muchas gracias y buena suerte.